Un programa que siempre dedicamos a ustedes, mis compañeras y yo, esperando que estos temas que abordamos sean mucho de su utilidad. Antes de iniciar con el tema de este día, me gustaría felicitar, digo, mandarle un saludo a Rocío que está ayudándome en la producción y a Mino que está en los controles, ya que sin ellos pues no se podría realizar este programa. Y bueno, hoy tenemos un tema que a veces causa mucha polémica, sin embargo, creo que abordarlo desde la música nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor, esta expresión cultural que nos ayuda a entender diversos temas que sobre todo pues es importantísima para la expresión y estoy muy contenta de tener a Audrey Funk, esta rapera feminista acá en los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por saludarte y de poder estar aquí con su programa y poder hablar de todo eso. Pues yo estoy súper emocionada también porque he escuchado tu música y siempre me ha cautivado un poco, siempre que busco ahí como música que nos identifique a nosotros como mujeres y en esta lucha que llevamos por salir adelante, siempre apareces tú, la verdad, entre las listas. Entonces, pues me gustaría que empezaras platicándonos quién eres. ¿Aló? Se cortó un poco, pero bueno, primero te quiero agradecer mucho por escuchar mi música porque eso para mí es muy importante y sobre todo llega a mujeres y que llega a reflexiones como importantes. Y pues sí, eso, justamente mi música es música feminista, antipatriarcal, antirracista también, ¿no? Con con conciencia social, con toque de diversidad, de todo esto disidente que existe en el mundo, ¿no? Hablarlo desde, pues sí, desde la música, desde los barrios, de la gente de a pie, desde la migración, ¿verdad? Oye, Audrina, me gustaría que nos platicaras cómo es que inicias en este camino del rap. Pues nada, tiene mucho tiempo, fíjate que justo ando ya por aquí por México y estoy en mi ciudad natal y yo cuando entré a la universidad, yo tengo 15 años o un poco más haciendo música y desde los 15 empecé haciendo reggae y luego cuando entro a la facultad y yo soy licenciada en filosofía, conozco un compa y empezamos a hacer nuestro primer grupo de rap y pues sí, o sea, la verdad fue súper chido cómo poder empezar a hacerlo desde hace bastante tiempo, digamos, en el rap. Llegó, pues sí, como ya, no sé, más de 10 años, la verdad, y ha sido como un cambio sinuoso, pero también ha sido muy nutritivo porque la cultura hip-hop en general como que es súper sanadora del tejido social. Oye, y por ejemplo, iniciaste, me imagino, con diversos temas y ¿cuándo es que, pues, decides irte por este lado del feminismo? Pues sí, o sea, a ver, mi música siempre fue como muy social, ¿no?, pero cuando yo entro a la facultad y me estoy dando cuenta que estoy como estudiando el pensamiento humano, no sé qué, pero nunca me dan autoras, nunca me, siempre que leo un autor me dicen que soy un ser de segundo grado, ¿no?, que ni siquiera soy humano, que las mujeres no existíamos en la historia, empiezo como a tener como, pues como reflexiones de decir, órale, o sea, estoy en un centro de saber, pero este mismo centro de saber piensa que yo no soy suficiente, ¿no? Obviamente en la academia una como mujer tiene que revalidarse mil veces como para ser tomada en cuenta como en todas las instancias del mundo, y entonces empiezo a hacer mi servicio social en el centro de estudios de género, y cuando tengo toda esta bibliografía a mi alcance, muchas cosas que yo ya pensaba, pues, me hicieron mucho sentido, y ahí fue cuando mi rap, aparte social, se hizo, pues, totalmente, pues, feminista, ¿no? No totalmente, pero sí, claramente es feminista, y por eso me paró. Porque traes, este, muchos temas ahí en tu, en tu música, en los diferentes discos que has tenido, que va como en muchas etapas, ¿no? Yo lo he notado de que empiezas hablando desde la sororidad, y después llegas a hasta un no me van a callar, y aquí estamos, y todas las mujeres podemos salir juntas adelante, ¿cómo es que vas construyendo una historia a través de la música? Pues, como voy viviendo, ¿sabes? O sea, como toda mi música es revivencial, o sea, no hay algo que yo cante que no sienta, o hay algo que no me haya pasado, entonces va por ahí, o sea, como que si yo no vivo, no puedo escribir, y pues todo lo que me atraviesa a mí, le atraviesa a muchas otras mujeres, en diferentes situaciones, de diferentes maneras, pero hay como puntos de convergencia entre lo que nos atraviesa, ¿no? Entonces, sí, pues por ahí. Oye, Audra, ahorita tocaste un tema que se me hizo, que de hecho te quería preguntar, de como todo este proceso creativo por el que pasas para escribir, para elegir las pistas, para plantarte un escenario, para elegir este, pues, principalmente como al público al que te quieres dirigir, pero que a veces, pues, te vas expandiendo, la verdad, entre los gustos de las personas que nos gusta el rap, y que también encontramos, pues, una protesta y un acompañamiento, a lo mejor también yo como mujer me identifico de que digo, bueno, acá creo que me identificas un poco, y creo que hay muchas otras también. Pues, no sé, muchas gracias. O sea, es que siento que como que el feminismo en general creo que ha sido como mucha empatía, ¿no? O sea, creo que ha sido como el reencontrarnos, nos tenían como tan apartadas las unas de las otras y como tan en competencia las unas con otras, que el feminismo ha venido a ser como el abrazo que nos ha tratado de unir y está como tejiendo muchas heridas como del pasado, ¿no? Entonces siento que por una parte la música, por otra parte las chicas que salen a la calle, por otra parte también académicas que están tomando esto, doctoras, abogadas, todo esto ha sido como el gran abrazo que nos, pues, está haciendo lo que el feminismo es en esta ola del feminismo, ¿no? Que es como una ola tan grande que está expandiéndose por todo el territorio. ¿Y cómo es este proceso creativo cuando eliges, cuando te pones a escribir? Pues, creo que me llegan como inspiraciones, creo que siempre estoy pensando qué decir o qué reflexión nueva tengo como que digo, órale, esto me está pasando a mí, pero también otras morras y me gusta mucho platicar con la gente, tener pláticas de reflexión con compas o con morras que tal vez no sean tan cercanas, pero que podemos hablar. Entonces mi proceso creativo lo primero es vivir y después, pues, empezar a hacer música con los beats, con los productores, que eso es como más técnico, pero la inspiración, como digamos, así de hacer música, del que hacer musical viene desde la vivencia, pues. Porque también has hecho diversas colaboraciones con otras raperas e incluso también con raperos, que creo que eso también es como, pues, decirnos que no es una lucha de géneros, ¿no? No, simplemente es, pues, más bien una lucha social. También, ¿cómo eliges a quiénes te van a acompañar en los beats? ¿En los beats? Sí, o sea, entre las colaboraciones que realizas. Oh, ok. Bueno, primero que obviamente yo sepa que son personas que tienen ideas afines a mí o que son personas respetuosas, que respetan mi trabajo y que yo respeto el de ellos o ellas, pero sobre todo soy más cuidadosa cuando hago beats con hombres, porque, bueno, porque sí, porque patriarcado y porque no sabemos cómo se reacciona en ciertas maneras, pero la mayoría de gente con la que he hecho beats ha sido como gente que tenemos las mismas ideas políticas o similares, digamos, no exactamente iguales, pero sí tenemos y estamos claros y claras que el camino es diferente al que nos dicen, ¿no? Entonces, por eso es como que por ahí lo elijo, no es como una onda de, ay, es bien famoso o bien famosa, sino que tanta afinidad política tenemos, porque aparte esta música, pues, sí es un acto político, ¿no? Esta música está siendo un acto político de resistencia en estos momentos. Entonces, hay que ser como recuidadosa y trato de ser lo mejor que puedo. Porque también he visto así tus videos que también traen mucho, pues, contenido, mucho discurso, simplemente desde lo visual, también, pues, repito, ¿no? El contenido de las letras y creo que por eso has logrado como ir escalando. Entonces, me gustaría saber qué es para ti el rap. Pues, para mí el rap ha sido la manera en que me he sustentado desde hace mucho tiempo y que también, no solamente hablando de un sustento monetario, ¿verdad?, sino también hablando de un sustento espiritual, de un sustento de, híjole, de sustentar la existencia, ya sabes, en este mundo que es tan fuerte vivir como mujer en el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Pero es de real fuerte y para mí el rap ha sido como una sanación, ¿no? Una sanación que ha ido ahí dando un trabajo espiritual para mí y a la vez para otras personas, ¿no? Que eso también es como muy bonito. Entonces, el rap para mí, muy aparte de un estilo de vida, pues, es la vida que he escogido, ¿no? No es como solo un estilo de vida, sino es la vida como yo la vivo, ¿no? Con rap y con reflexiones como estas. Creo que, por ejemplo, pues, has pisado muchos escenarios. Me gustaría también que nos platicaras de todos estos lugares que has visitado. ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias? Ay, pues, la verdad es que siempre es muy loco como, bueno, primero, concientizar el hecho de que puedo viajar a través de mi música. Ese es el primer regalo que siempre estaré agradecida, no solo con la vida del universo, las energías, sino con toda la gente que también me escucha, que para mí eso es lo más importante. Pero hay veces que, no sé, creo que he podido estar en Europa muchas veces y no puedo creérmelo, ¿no? De decir, guau, estoy aquí en Suiza, pero no es porque sea millonaria ni mucho menos, sino porque estoy haciendo un trabajo social a través de mi música, que es muy lindo, ¿no? Conocer casi toda Latinoamérica y poder como conocer, sentir desde otras compas que a pesar de que los territorios sean tan lejanos, son tan iguales. Entonces, para mí eso es algo súper bonito que nunca podré pagar con absolutamente nada más que con hacer música bonita o que les guste a la banda. Oye, ¿y cómo es tu lucha desde este ámbito en el que tú te encuentras? Porque creo que las mujeres luchamos desde muchos lugares en esto de demostrar lo que está pasando como sociedad. ¿Cómo luchas tú desde el escenario con el prejuicio que tienen los hombres hacia tu música, con el prejuicio que existe todavía en cuanto a los temas que estamos tratando y en cómo muchas veces cuando tenemos un micrófono sigue habiendo ahí como un bombardeo de mensajes que te dicen, no, o sea, no quiero hablar de este tema. ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo lo vives, no? Es una resistencia. Ha sido la resistencia más grande de mi vida, pero creo que la más digna, ¿sabes? O sea, como toda resistencia hay una digna resistencia y pues siendo yo, o sea, yo simplemente no dejo de ser yo, yo soy lo que soy, yo soy, esto es lo que tengo para entregar, ¿no? No voy a ser más delgada, no voy a ser más blanca, no voy a hablar más suavecito, no te voy a componer una rola de amor una tras otra, o sea, no, eso no soy yo. Entonces como mantenerme firme ha sido lo que me ha hecho estar ahí, o sea, es difícil, sí, no les gusta, no me escuchen, si les gustan, pues escúchenme, no entienden lo que estoy diciendo, pero quieren atender un poco y escuchar y entender y realmente reflexionar, pues también estoy abierta, ¿no? Creo que el no tratar de complacer a todo el mundo me ha hecho bastante libre y creo que también es parte como de este sentir de mujeres, de que siempre tenemos que hacer todo bien y complacer a todo el mundo, bueno, me lo he quitado y he hecho lo que soy yo y esto es lo que tengo para ofrecer y no voy a hacer ni otra cosa ni menos, ¿no? Esto es lo que soy y es suficiente. Entonces por ahí es como mi lucha ahora. ¿Cuáles son como estas cosas chidas que te han pasado al acercarte con tu música? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de que llegue alguna chava y te diga, no manches, con tu música? Ah, creo que se nos cortó la llamada ahí con Audrey, pero bueno, entonces aprovecho en lo que nos reconectamos, vamos a ir a nuestro primer corte y ahorita regresamos para retomar un poco la charla con Audrey Funk, esta rapera feminista. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio. Para reportar un bache en Guadalajara se necesita proporcionar nombre de la persona que reporta, teléfono, calle y número de la casa donde está la falla, cruces, colonia y o zona, falla que está reportando, número de licencia para ruptura de pavimentos en caso de tratarse de una cepa, dimensiones aproximadas de la falla, el tiempo de respuesta es de 72 horas hábiles a partir de la toma del reporte, el horario de atención es de 9 a 20 horas al teléfono 070. Ya estamos de regreso y ya también se encuentra con nosotros Audrey Funk, se nos cortó un poco la llamada, ¿verdad? Bueno, nos llegaron un par de mensajes, Miguel Barrios nos dice que qué hueva escuchar lo del patriarcado y José Miguel nos dice que Zona 3 está contagiado del feminismo y que mejor regresa a la 1 a escuchar a Pablo Latapí, que hablar de estos temas solo divide más a la sociedad. Gracias por su mensaje. Nosotros seguiremos platicando de este arte que es el rap, que es una expresión musical como cualquier otra y que afortunadamente Audrey Funk se va a estar presentando en un café acá en Guadalajara para quienes quieran ir a verla, va a estar ahí haciendo rap, va a estar en esta lucha social que ha mantenido poco a poco a través de la música y que ha pisado muchos escenarios en diversos países y que se ha podido topar con diferentes tipos de público y por eso estamos acá entrevistándola sobre sus canciones como sororidad, rompiendo esquemas y la de no me representas. Ya te tenemos de nuevo en la línea, Audrey. Aló, perdón, no te escucho nada. Se nos cortó un poco, ¿ya me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, pues me gustaría que nos invitaras a quienes quieran ir a verte, obviamente a la presentación que vas a tener acá en Guadalajara. Digo, después de pisar tantos escenarios, por fin llegas acá. Claro, fue una larga pandemia y justamente voy al Centro Cultural Bretón el 20 de noviembre y me va a acompañar Mastacuba y It's Prince Jaguar. Son compas, bueno, mucha gente también conoce a mi compa Mastacuba, soy rap feminista también súper lindo, así que va a ser una noche llena de buena onda, de feminismo, de buena música y buena vida. ¿Traes algún material nuevo que vas a presentar? Sí, pues durante la pandemia saqué muchos sencillos, entonces pues van a poder escuchar esos sencillos de los nuevos y traigo mercantía nueva y bueno, pues siempre como nueva energía para que todo fluya bonito. Oye, ¿y cómo te sientes después de tantos años de carrera, después de todo esto que detuvo la pandemia? Y digo detuvo entre comillas porque tú seguiste trabajando, seguiste escribiendo y que ahora, pues, ¿qué sigue después de Guadalajara? Pues, o sea, a ver, ha sido como muy bonito poderme encontrarme con otras cosas durante la pandemia porque hice como también nuevas cosas que no tenía tiempo de hacer solo por estar girando. Sí fue duro, obviamente, porque, o sea, pues cantar y estar en el escenario pues obviamente es súper chido, ¿no? Pero, pues después de Guadalajara voy a poder ir a Mérida, Playa del Carmen, antes estoy en Jalapa, en Puebla, en Ciudad de México y pues por ahí hay otros planes para ir a Sudamérica, pero todo depende de cuándo, de cuándo, digamos, de cómo se vaya el COVID, pues, ¿no? Si se va o si vuelve o no, pero por lo mientras el plan, plan es no dejar de seguir haciendo música. Oye, Audrey, antes de cerrar pues esta conversación, ¿qué mensaje te gustaría darle a las personas que nos están escuchando? Pues, espero que sigamos como tocando estos temas tan importantes para la gente, que necesitamos seguir reflexionando, que escuchen música de mujeres independientes, también necesitamos espacios, que necesitamos más festivales con presencia femenina y en general todo el mundo con más presencia como femenina en puestos, en lugares importantes, en escenarios grandes y que, pues, también somos merecedoras de esto y que nunca les digan que no merecen algo que quieren. Así que les mando mucho amor, mucho respeto y que me sigan en todas partes y que vayan al concierto en Guadalajara. El próximo 20 de noviembre ya estarás, pues, presentando cuál es tu discurso, cuál es tu lucha y sobre todo, pues, quien guste acompañarte, pues, ahí vas a estar presentando lo que, pues, has logrado con tanto esfuerzo. Muchísimas gracias por este espacio y por poder hablar tan bonito y tan abiertamente conmigo. La verdad para mí, este, ha sido muy importante tenerte acá. Nunca había entrevistado a alguien que hiciera rap. La verdad, sí he seguido tu música y creo que es importante que hablemos de este tema desde todos los ámbitos. Acá nos va a tocar, en tu parte, hablarlo desde la música, desde la construcción de la cultura, porque creo que sigue habiendo una renuencia en cuanto a seguir tocando estos temas en espacios públicos y creo que es lo que tú has ido, pues, haciendo camino, la verdad, poniendo estos temas para que llegue a los oídos de más personas y también que, pues, aprender a identificar, ¿no? Quiénes, quiénes sí lo quieren escuchar y quiénes no. Pues, sí, yo creo que también la música es para todos y para todas, ¿no? Que les incomode a algunos porque les checa, ¿no? O sea, cuando te, ¿cómo dicen? Cuando te choca, te checa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea para todas esta música y para todos, o sea, ni música habla de cosas de mujeres, pero eso no quiere decir que sea solo para mujeres. También todos están invitados a escucharlo, ¿no? Y eso también es lo importante. Pues, gracias por habernos tomado la llamada, Audrey. No, gracias a ustedes por el espacio. Les mando mucha amor y espero verlos por allá. Muy bien, pues, nos estaremos viendo allá en tu próxima presentación del 20. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Estamos platicando con la rapera Audrey Funk. Ahí, este, se nos cortó un poco la llamada, pero la pudimos recuperar. Y, bueno, ya se va a estar presentando acá en Guadalajara y después ya escuchamos. Tendrá un tour por diversos estados de la República Mexicana. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte para seguir hablando de la violencia en contra de las mujeres. Ahora, en la siguiente ocasión entrevistaremos esta violencia desde un ámbito legal. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Arroba Zona 3 Noticias. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Ya regresamos a Zona de Servicio. Ahora nos toca platicar de justamente estos diálogos que hacemos con otras personas para tener una cultura de la paz. Antes de iniciar con la entrevista, gracias a quienes se comunicaron a través del 33, 18, 80, 76, 41, Neftali nos dice que él mejor le va a cambiar porque no le gustan estos temas o apoyos que se hacen al feminismo. Entonces, ¿qué se va a esperar? También Toño nos escribe saludos, tema por demás polémico. Mira, los géneros de música se describen y se colocan de acuerdo a los temas y actitud. Y felicito a esta chica que no conocía pero ya viajó por todo el mundo. Ojalá pueda aprovechar para madurar más los puntos que mencionó. Saludos, Toño Gómez. Y también nos escribe Adriana. Dice que lamentable los comentarios de los hombres que se comunicaron. En lo personal, el rap no me gusta pero ánimo por la chica que desde su trinchera hace lo propio y por manifestarse a través de la música. Así que sigue abierto este número de WhatsApp para todos sus comentarios que son bienvenidos. Pero ahora nos toca hablar con la abogada Clarisa Berenice Pérez. Ella es mediadora certificada ante el Instituto de Justicia Alternativa. Buenas tardes. Hola, Cris, ¿cómo estás? Qué gusto estar con tu audiencia y gracias por la invitación a tu programa. Pues siempre es un gusto tenerla acá en esta sección sobre estos, esta cultura de la paz que estamos intentando implementar. Ustedes desde su trinchera y yo desde este espacio de la radio y ahora nos toca hablar sobre la violencia de género y me gustaría que nos explicara qué es el violentómetro. Bueno, Cris, y fíjate que el violentómetro es ahora que se está trabajando para poder establecer algunas conductas que se dan ya en la relación, en la interacción hombre-mujer fundamentalmente se da pues con la pareja incluso desde el noviazgo hay que decirlo desde el noviazgo es importante tomar en cuenta cómo te estás relacionando con esa persona con la que, bueno, pues te dice que te ama pero que al mismo tiempo lamentablemente a lo mejor estas conductas no son precisamente expresiones de amor y que se han ido haciendo o clasificando para manejar pautas que podamos determinar sean una alerta, una llamada de atención, una observación. De hecho, podemos consultar este violentómetro y vamos a advertir que cuando lo estemos revisando, Cris, fíjate que aquí ya te dice cuidado, la violencia va a aumentar, la violencia aumentará. Con conductas, por ejemplo, cuando te empiezan a chantajear, a hacer bromas y dientes de que, oye, pues empiezan a bromear con tu cuerpo, con tu peso, con tu apariencia, cuestiones por el estilo, aspectos personales, por ejemplo, también cuando, ya sabes, ¿no?, que empiezan los primeros disgustos y te aplican la ley del hielo, que sabes que te ignoro, oye, mira, quiero que me digas y no te contesta, cuando, por ejemplo, empieza también a descalificarte en alguna cosa, tú no opines, no, no, tú espérate, tú ahorita, tranquila, cuestiones por el estilo, ¿verdad?, que te descalifica, te ridiculiza, te humilla en público, estas son unas conductas que debemos tener en cuenta, debemos estar muy conscientes de cuando pasan, porque pueden ser las primeras conductas que van a subir de tono y que después pueden llegar a golpes y lamentablemente crisis, pueden llegar a homicidio o feminicidio según sea el caso, ¿sí? Entonces, con estas medidas, nosotros vamos a ir observando qué es lo que está sucediendo en la relación y qué es lo que empieza a ocurrir cuando te empiezan a tratar de esta manera y que aquí prácticamente, ojo, hay que poner atención y poner un alto. Y yo te diría, hay otras conductas todavía más agudas, ¿sí? Pero en relación con estas primeras, es lo que tenemos que tomar en cuenta para en un momento dado poner un alto y no permitir que suba de tono esto que es violento. Cuando te empiezan a prohibir amistades, ah, no, no, vas con tu mamá, espérate, este tío ocupo que me atiendas, esa palabra, ¿verdad? Y así como de que, no tienes, ¿por qué vas a ir a visitar a tu familia, quédate conmigo? En cuestiones donde te limitan también en el dinero, en los lugares donde quieres tú acudir en cuanto a la apariencia, en tus actividades, ah, ya vas a tu brincadera esa, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al Zumba o cuestiones por el estilo, el celular, Cristian, el celular es un tema que aquí yo diría hasta casi, casi punto y aparte, porque el celular, pues es una, obviamente, siendo el principal ahorita medio de comunicación que tenemos, pues ahí están los chats, el WhatsApp, las amigas, los amigos, etcétera, etcétera, y pues eso es personalísimo, eso es un, ahora sí que un, este, un aditamento, un, digamos, un accesorio, que solamente la persona tiene que tener acceso a quien corresponda, ahora sí, hombre o mujer, pero, en este caso, si ya te empiezan a querer checar el celular, agua, no es así. Abogada, a mí me gustaría hablar también sobre esta violencia que se vive como la más, por decirlo así, la más invisible, por ejemplo, se entiende que puede haber alguna pelea, algún conflicto, pero, ¿en dónde podemos identificar qué es violencia? Por ejemplo, cuando tu pareja levanta la voz, cuando hace ademanes como taparse los oídos para no escucharte, ¿es alguna forma de entender que no quiere que participes en la discusión? Así es, mira, la realidad es que la interacción y atentos, aquí es importante, siempre el parámetro sería, dice uno, bueno, lo ideal cuando estás muy bien que es una comunicación atenta, cariñosa, ay, mira, adelante, guarda silencio, y así, dime, hay interés por tu comentario, de ahí pasamos a lo mejor a un nivel en donde ya no es tanto el interés, pues, bueno, no sé qué me estás diciendo, pero te dejo que te expreses, ok, ah, es esto, ah, sí, vas a pasar tu prós, no es correcto, no, digamos, tampoco no hay argumentación, ni se eleva la voz, ni se ofende, ni se humilla, ni se insulta, ni nada de eso, o sea, es una comunicación, pues, diríamos a lo mejor un poco fría, pero aceptable, ¿cuándo es exactamente donde tú comentas ahorita, que ya en el tema de una interacción en donde hay diferencias, en donde tú ya no estás tan de acuerdo con ese punto de vista, o lo que se está diciendo, y quieres intercambiar comentarios, y no se puede, efectivamente, o sea, ahí ya esa comunicación está dañada, esa comunicación no es la adecuada, pero, y además de eso, así como le estás mencionando, se tapa los, no te quiero escuchar, olvídalo, me cierro, me bloqueo, pues, estaríamos hablando de un primer grado, de un primer, este, momento en donde, oye, pues, entonces, sí, sí, ahí comenzaríamos a observar, ahora bien, pero para que nosotros digamos, esa conducta ya merita, que yo lo denomine como tal, y que definitivamente sea un punto de partida, tendríamos que observar también, dentro de esa circunstancia, qué más acompaña esa situación, porque si yo momentáneamente me tapo los oídos, y digo, no, es que esa no te quiero escuchar, porque yo pierdo mi control, y déjame, mejor déjame que yo le base tres rayitas, necesito respirar, necesito, ah, bueno, y de alguna manera, inmediatamente, ok, podemos retomar, y va a ver si dime qué pasó, o sea, a lo mejor tú puedes entender, ok, a lo mejor en ese momento no podía escucharme, rebasaba sus capacidades, pero, si en el momento inmediato, posterior a la situación, hay gritos, se levantan la voz, hay ofensa, hay palabras altisonantes, malas palabras o groserías, como le queramos decir, entonces, aguas, ahí sí ya, o por favor, o ahí toma nota, sé muy consciente de que eso no se debe hacer, no puedes estarlo tolerando, y esa situación amerita incluso, porque hay momentos en los que puede ser un tratamiento, un acompañamiento psicológico, una asesoría profesional, pero en la medida que eso se está reiterando, uno lo puede ver en las relaciones, es como un tropiezo, si el tropiezo es continuo, pues, ¿qué está pasando? Ahí sí, no se debe permitir. Muy bien, bueno, abogada, ahorita nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos para continuar el cierre de este programa con este tema. Claro que sí, Cristi. Nos vamos a nuestro siguiente corte, ahorita regresamos a zona de... Cultura de la Paz, diálogos para el entendimiento interpersonal. Seguimos platicando con la abogada Clarisa Berenice Pérez, sobre, pues, este violentómetro y desde su ámbito, ¿en qué momento, por ejemplo, para las personas que están casadas, ¿en qué momento deben elegir divorciarse? Cristi, bueno, efectivamente, es una decisión difícil el tema de decir, ¿sabes qué? Tengo que ya tomar una... poner un alto y definitivamente plantear la separación, que es el primer punto y la disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio. Pues yo diría que aquí tenemos que revisar, hacer lo que llamamos los mediadores un mapeo. Si hay una conducta frecuente, reiterada, de estos temas, de estos aspectos que cubren el violentómetro, es decir, ya te das cuenta que durante la semana, o sea, ya de manera reiterativa ya te está ofendiendo, ya de manera reiterada, pues, un día te cela, otro día te amenaza, otro día te prohíbe salir de vestida de alguna manera, entonces, ahí llegó el momento en el que sabes que es insostenible. Mejor piensa cómo estás viviendo esa relación, evalúa, y es mejor a tiempo, una situación de separación y disolución del vínculo matrimonial a tiempo, que dejar pasar esta situación, y que luego sea una cuestión trágica. Hay conductas que definitivamente desde la primera conducta ya no puedes dejarlas pasar. Cuando estamos analizando el violentómetro, y sí les sugiero a todas sus radioescuchas, que entren directamente a internet a bajar este violentómetro, y analicen las conductas que hay, hay que revisarlos. Algunas son, obviamente, como esa llamada reacciona, lo primero que está sucediendo es aquí abrir los ojos. La segunda ya es una alerta más fuerte, el nivel de la violencia es también ya más intenso, y cuando ya es definitivamente no tener que pasar por alto, es urgente. Cuando ya te golpea físicamente, y sabes que esto no debe ser, porque efectivamente, independientemente de cómo estén las cosas, no se pueden admitir golpes, motivo ya de divorcio. Oye, fíjate que no quería tener relaciones, y me obligó a tener relaciones sexuales, ¿sí? No te pueden obligar a tener relaciones sexuales, aunque estés casada. Eso no es permitido. Entonces, evalúa, por favor, ahí, y si ya lo consideras, también es motivo de una disolución del ínculo matrimonial. Amenazas de muerte, golpes con objetos contundentes, te enciérrate a ir, no puedes ir con tu familia, ¿a dónde vas? Este tipo de situaciones, un hostigamiento permanente, y un acoso, y una, digamos, inmovilidad de lo que es tu libre albedrío, definitivamente no lo pienses, esa no es una relación sana, debes divorciarte, Cristian. Bueno, pues ahí, este, que estén atentas, porque están pasando por situaciones, digo, ahorita hablamos como de las más extremas, pero también hablamos de las que son casi silenciosas, ¿no? A lo mejor no te prohíbe vestirte de tal manera, no se mete con tus amigos, pero sí, este, te violenta de alguna u otra manera, que muchas veces se cree o se creía que era normal, y que, pues ahora, con todo esto, vemos que nunca debió haberse permitido, entonces también desde ahí, pues, identificando la violencia. Así es, yo te voy a hacer tres comentarios muy agilantes, tres expresiones que no debemos pasar por alto. Una, tú debes tener la libertad de tu destino, qué quiero hacer, cómo quiero vivir, a dónde quiero ir, qué amistades quiero tener, ¿sí? La libertad de tu destino, el libre albedrío, ¿sí? No puedes estar limitado en tu libre albedrío. Jurídicamente, hay un concepto que se llama el libre desarrollo de la personalidad. ¿Te gusta la danza? ¿Quieres ir a estudiar baile? Vete al baile, ¿sí? ¿Quieres superarte? ¿Quieres explorar idiomas? Entras a los idiomas. El libre albedrío, y la libertad de elegir tu destino, tenganlo presente, eso es lo que la mujer del siglo XXI debe tener acceso sin limitación. Si por ahí ya hay obstrucción, como dices, Cristi, hay violencia silenciosa, evaluemos. Pues le agradezco mucho la llamada, abogada. Bueno, pues es un gusto, y estaremos siempre acompañándote cuando nos des la oportunidad. Saludos a todo tu auditorio, Cristi. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Arana, nos escuchamos la siguiente emisión de Zona de Servicio. Muy buenas tardes, y gracias por escuchar esto que se llama Zona de Servicio.